Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver GTA IV, un juego que tiene ya unos cuantos años, pero que aún así merece la pena ser vivido en el Oculus Rift. Vamos a utilizar un mod que permite poner el juego en primera persona y también vamos a utilizar 3D 3D para poder verlo en el Oculus. No está demasiado optimizado, no funciona todo lo bien que nos gustaría, pero aún así merece la pena darse un paseo por el interior de GTA. Pues sí, estamos dentro de GTA IV, gracias a un mod en primera persona y gracias a 3D 3D. Increíble ver pasar a la gente delante de nosotros. La verdad es que GTA es un juego ideal para la realidad virtual. Un mundo gigante de desplazamiento libre, podemos hacer lo que nos dé la gana, ir a donde queramos, saltarnos la ley. Y bueno, una pasada la verdad. Observar cada detalle del juego. Desde dentro, o sea, es que nos sentimos dentro de la ciudad. ¿Qué pasa el tren? ¿Cómo ha pasado? ¿Han mirado? Ya veis que de vez en cuando se observa algún que otro fallo. Estamos utilizando un mod no oficial. Y bueno, 3D 3D, pues también hemos tenido que esforzar un poquito el ángulo de visión. Entonces, yo dentro de Oculus Rift casi no lo aprecio, pero vosotros sí que podréis ver que en algún momento por los lados aparecen y desaparecen objetos. Eso es lo que se llama el Geometry Cooling, que el propio juego ya sabe que objetos no tiene que dibujar para ganar rendimiento. Pero en este caso, como lo estamos forzando desde fuera, pues se observa algún fallo. Y hablando de rendimiento, pues ya sabéis que GTA 4 se ha llevado un montón de premios, pero si no recuerdo mal, ninguno ha sido por el rendimiento ni por la optimización. Ah, ¿quién me ha llamado por teléfono? Paso. Tenemos la policía. En el momento no llamamos mucho la atención. ¿Y qué os voy a decir de la sensación de estar dentro del juego? Fijaos aquí los cubos de basura, cositas que salen, aspectos de partículas, están en perfectísimo 3D. Todo parece que lo podamos tocar. Fijaos que de vez en cuando veo mi cuerpo sin cabeza, cosas del mod. Pero bueno, si nos movemos bien, pues tampoco molesta mucho. El minimapa que veis abajo a la izquierda, pues desde el Oculus Rift lo veo a duras penas. Con lo cual tendría que utilizar la tecla especial de 3D para hacer zoom, que es esta. Y ahora sí que lo veo bien, en el caso de tener que hacer uso de él. Pero bueno, vamos a movernos un poquito y ver si nos sentimos cómodos en GTA. Necesito un vehículo. A ver si podemos llevar más este. Pero bueno, la gracia de GTA es quitárselo a alguien que esté conduciendo. Parece que nos han atropellado, así que poner el coche. Todo nuestro. Y bueno, pues desde dentro, igual podemos utilizar el movimiento de la cabeza y conducir como en un coche de verdad. Me acordaba ya de la física con circular de GTA en los coches. Pues conseguimos llegar a algún sitio sin volcán, porque si es difícil desde fuera, desde dentro mucho más. Ahora mismo los edificios que se ven a lo lejos, pues se ven enmoronados, se ven con muy pocos detalles. Una vez más, la resolución de esta versión del Oculus Rift, pues hace de la suya. Pero bueno, así es increíble estar dentro de un GTA. Simplemente disfrutar de los paisajes a la hora de hacer misiones. No sé si será del todo cómodo, sobre todo porque ya digo que el mod tiene algún que otro fallo, pero en general vamos a continuar. Perdón. Sinceramente la pesca. Esa realmente nota que está delante. Este es el metro, el transporte humano, que pase por aquí arriba. No sé si se abra alguna escalera para subir por aquí cerca. No me conozco mucho el juego. No sé ni dónde estáis. Si es fácil, pues igual os lo enseño. Si hay alguna subida cerca. Esto tal vez. Sí, creo que por aquí podemos subir. Vamos a echar un vistazo. Es increíble los peatones, eh. O sea, digo que cruzarnos con gente y verla de nuestro tamaño es, pues eso, como estar en la ciudad. Se nos queda mirando. Vamos a subir por aquí a ver cómo funciona esto. Quiero un GTA compatible con el Oculus Rift. Supongo que habrá que esperar a que llegue un tren. Bueno, el humo parece que esté aquí de verdad. A la gente no le hace gracia que se quede uno mirando. Por arriba uno, pero por el otro lado. Aquí tenemos ya el tren. A ver si nos lleva a otra zona de la ciudad. Y nos lleva a otro punto de gracia. Vamos a hacerlo para ver. Bastante sucio esto. Es una lástima que con los vídeos no se puede apreciar lo que es el Oculus Rift. Porque lo que estoy viendo ahora mismo, desde adentro, no tiene que apreciar lo que es el Oculus Rift. No tiene nada que ver con la ventanita que estáis viendo a vosotros. Estar dentro de un GTA. Aparan la gente. El libro lo tengo delante de ahí ahora mismo. Vale, vale. Sensación de altura muy conseguida, como siempre. Vamos a ver qué pasa si pegamos unos tiros, ¿no? Ya que estamos en GTA. Habrá que aprovecharlo. Vamos a liarla un poco, ¿no? Que esa es la gracia de GTA. Bueno, vaya sitio que he elegido. Con la policía aquí. Y bueno, se han enterado. Vamos a usar un poquito de caos. Voy a estar a ver si está llamando un poco la atención. Hacemos el coche. Hacemos un puente. Y salimos a toda pastilla. Hacemos un puente. Vamos. 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 Ahí va. Lo siento. Disculpe. Culpa mía. Wow. Qué sensación. Realmente los choques se sienten, ¿eh? Vamos. 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 Este día parece que no me hacen demasiado el caso. Eh, un camión. También se podrá conducir, claro. Pobrecillo Hombre, ya tenemos aquí Pobrecillo 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 Seca el camino Se acabó el camino. Pues qué bien. ¿Podemos salir por aquí o no? Aquí tenemos una salida, una pasarela. Qué bueno, qué buena receta. Bueno, pues tampoco tiene sentido que nos extendamos mucho más, ¿verdad? Ya habéis visto un poco lo que es estar dentro de GTA. Bueno, lo habéis visto, lo he contado yo. Que soy el que tiene lo que ocurrido aquí. Pero bueno, ya os digo que en un futuro, cuando esto esté más extendido... Quién sabe si cuando Sony tenga un visor para la Play 4... Pues hay algún GTA que se pueda vivir de esta forma sin tener que utilizar programas de tercero. Lo dicho, esto fue GTA. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.